¿Qué es la historia de San Pablo? Y ese fue un regalo de Dios que en 1986, pues yo ingresé en el 84 a una comunidad de la iglesia, pero no era un creyente definitivamente. Yo fui a esa comunidad a buscar clientes para mi negocio y en una ocasión el sacerdote que nos acompañaba había notado algo en mí. Y también yo pues como maestro del texto me sentía que hablaba muy bien en público y dije ahí me van a también a dar un puesto importante. Y el Padre me llevó al Santísimo y estuvimos orando y abrió la Biblia. Yo me disgusté, le dije ¿por qué juegas con la Biblia? No, no estoy jugando. Y ahí apareció la lectura de Eclesiásticos capítulo 2 que dice si te has decidido a servirme prepárate para la prueba. Y bueno, pasaron un par de semanas. Y me apareció un dolor intenso en la espalda, al grado que tuvieron que hacerme una cirugía de urgencia. Y a mitad de la cirugía perdí los signos vitales y estuve cuatro minutos sin signos vitales muerto. A los cuatro minutos me mandaron a cuidados intensivos en coma con epilepsia y estuve ahí 40 horas epiléptico. Y de ahí salí paralítico. Y pues fue un tormento grande. Cuando el Padre leyó eso y yo me burlé de él o le dije que no le creía, me dio la Biblia a mí y me dice ábrela tú. Y me dio una lectura de un salmo que dice castigaré tu rebelión con vara y tu culpa con azote, pero yo soy fiel y mi amor de ti jamás se apartará. Y así empezó un sufrimiento increíble. Salí paralítico del hospital. Estuve dos años sin control de mis piernas, de nada. Y descubrieron que la operación había sido en un lugar equivocado. Tuvieron que volverme a operar, pero ya de la médula. Arriba esto fue una operación de unos discos herniados, pero el problema estaba en la médula y la médula no se puede operar. Pero ahí había un tumor dentro de la médula y los médicos me decían que debería operarse porque pudiera ser cáncer. La verdad que yo prefería el cáncer, yo quería morir. Por dos razones. Una por el sufrimiento, pero el sufrimiento más grande mío era que yo quería regresar a donde había estado. Más que huir de la vida. Porque aunque me preguntan que qué vi, me choca la pregunta, pero yo nomás les puedo decir que Dios nos ama más allá de lo que puede la mente humana comprender. Y es un tormento haber experimentado eso y tener que esperar a regresar. Pero después de esa cirugía me cortaron el hueso de la columna, abrieron la médula, sacaron el tumor, cortaron la médula y pues mi parálisis fue ya total. En una ocasión, y pues hay muchas partes de la Biblia donde el Señor me consolaba, yo abría la Biblia, entendí que se podía hacer eso y me decía yo te curaré, caminarás en la asamblea, darás gloria a mí. Pero el demonio también me acusaba y me atacaba diciéndome que Dios no me amaba, que yo era un engaño todo. Y pues con la médula cortada ya habían, los médicos me decían, pues si tú eres un contador público, no necesitas los pies, acostúmbrate. Y me pusieron un psiquiatra. Y soñaba el demonio y me atacaba muy duro. Pero yo regresaba a la lectura original donde el Señor me ofrecía ayuda y que no perdiera la confianza. Pero empezaron a suceder cosas. Venían a visitarme amigos, pídenle a tal intercesión, a tal santo. Yo a la Virgen María no, no la consideraba, no la tomaba en cuenta. A pesar de que mis padres son de origen libanés, de la iglesia maronita católica, me infundieron mucho la devoción a la Virgen. Y me propusieron unos amigos que rezara la novena de Chonstan, a la Virgen de Chonstan. Y al final dice, si no te concedes lo que pides, vuélvela y a la tercera vez te lo va a conseguir. Y no pasó nada y rompí la novena, me dio coraje. El 13 de mayo, yo no conocía los festividades de la Virgen. Esto que les voy a decir, yo no sabía hasta que me lo reveló un obispo. El 13 de mayo de 1987, decía inclusive el suicidio. Y esto no lo he platicado mucho, pero ya el señor obispo me dijo que debería decirlo. Se presentó ante mí una mujer israelita hermosa, vestida de blanco. Me miró con mucho amor. No sé cuánto tiempo, no me dijo nada, no pude sostener la mirada. Y ella se fue. Y a partir de ese momento, yo ya no tuve depresiones, no tuve problemas. El amor de esa mujer que no tenía ninguna vocación, una mujer hermosa. me infundió paz. El 15 de agosto, fui a la iglesia del Carmen, de aquí de Monterrey, donde está el padre David García Limón. Y una señora del Ministerio para Enfermos oró por mí y me dijo, párate, Jesús ya te sanó. Yo tenía las piernas delgadas. Ya se me zafaban las articulaciones. Me dio mucho coraje. Y yo le dije, pues que no me estuvieras gestionando. Pues me amonestó, me dice, no tienes fe. Le digo, pues tú tampoco, porque si tú tuvieras fe, yo me paraba. Pues me regañaron y todo. y el 15 de septiembre, mi esposa me llevó a un lugar del campo a descansar. Yo ahí había hecho cosas con mis manos, caminos. Me gusta el campo. Y traía unas muletas. Mi esposa se fue a la cabaña, yo me quedé afuera, llorando. me propuse caminar un poco. Y al pasar enfrente de un camino que subí a la montaña, sentí que, me decía el Señor que subiera. Y yo pensé que estaba yo alucinando por tanto sufrimiento. La segunda vez que pasé, volví a sentir ese, ese llamado. Y por tercera vez, me enojé mucho y le grité al Señor que me dejara en paz. Que yo ya no podía más. No tienes fe, sentía yo en mi interior. Yo le reclamé que ni los que andaban con él tenían fe. Inclusive de Pedro le recalqué, pues, te engañó y te negó. Y cuando lo llamaste al agua, se hundió. Y pues, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Que tires las muletas. Y en ese momento, vinieron a mi mente las muletas. no eran las que yo traía acá abajo. Autosuficiencia, orgullo, soberbia. Yo quería sostener mi vida en mis propias fuerzas. y decidí tirar las muletas. Y subí por aquel camino llorando. No sabía si iba soñando o era realidad. Allá arriba de la montaña, que es difícil subirla sano, encontré un árbol de laurel. Corté unas ramas, las usábamos para los alimentos. Regresé, las puse en una mesa, las habló mi esposa. ¿Quién anda contigo? Pues ella sabía que la laurel estaba muy arriba. Y bueno, pues nadie, ¿verdad? Ese día había una fiesta ahí del día 15 de septiembre y sabían que yo no iba a ir. Y me presenté ahí. Y pues fue un gozo tremendo la gente verme caminar. Vine a agradecer a la gente que oró por mí. Pero un día que un obispo me llevó a dar testimonio a otro país, a Rumanía. Me daba pena hacerlo. Estaba ahí el nuncio apostólico, el arzobispo primado de Bucarest. Y el obispo que me llevó me dijo que tenía que dar el testimonio completo. Y en la cena estaba el señor arzobispo ahí. Terminó la cena y me dice tu testimonio es veraz. Y se salió. Y yo me fui detrás de él. Yo soy muy racionalista y buscaba explicaciones. Yo soy perito en la Procuraduría de Justicia de Delitos Financieros. Yo tengo que probar las cosas bien. Y tuve que seguirlo a que me explicara. Me dice mira, si me hubieras dicho en la iglesia, en el retiro, que la Virgen te sanó te hubiera corrido. ¿Sabes qué? Se festeja el 13 de mayo. No. Hoy no es la Virgen de Fátima. ¿Sabes qué? Se festeja el 15 de agosto. La Asunción de María. ¿Sabes lo que se festeja el 15 de septiembre? La Virgen de los de los. Son tres fechas importantes en el proceso. Pero así trabaja la Virgen no opaca a su hijo. Y ahí estaba ella. Pero no aparece con ningún mérito. Bueno, pues, después de eso el padre me mandó a rehabilitación y empezó a correrse la voz. Me llevaron al hospital del TEC de Monterrey porque querían ver cómo le hacía para caminar. Me hicieron algunas pruebas pues la médula está cortada. No tengo el hueso de la columna, no traigo prótesis. y siempre me preguntan que por qué camino. Les digo pues yo soy contador pero es médico tú explícame a mí. También en el hospital universitario de hecho el director de traumatología el doctor que maneja todo este asunto se pide a Mendoza Lemus. También accedí y yo voy para que vean lo que Dios hace y pues junto a los directores y les dijo miren quiero que vengan a ver esto y pues sí es de un paralítico no es de este señor que está aquí vamos a ver cómo le explicamos y pues no se podía entonces el doctor Mendoza Lemus dice es un milagro y si hace falta que yo testifique en algún lado pues lo haré después descubrí que el sufrimiento era necesario para mí pero sobre todo para mis hermanos mi familia hubo conversiones muy importantes el señor me ha llamado a ser testigo de él sin merecerlo y no es falsa humildad la verdad yo no siento ningún mérito hace un mes me detectaron un tumor maligno en la vejiga y le digo señor ya te aburriste mi testimonio quieres uno nuevo yo lo único que te pido es que salga sano o irme contigo no me dejes ya otros años así háblenle con confianza un día le dije a unos hermanos que me llamaron a darles una plática a los legionarios y les digo yo chantajeo a Dios y pues si se escandalizaron pero el padre que estaba ahí dijo fíjense que es la segunda vez que oigo que alguien dice que chantajea a Dios a Pepe y al señor obispo de quien yo era rico acólito cada vez que salía de oficiar misa iba llorando y diciendo he chantajeado a Dios y la verdad es que el amor de Dios es tan grande de que podemos pedirle siempre que sea para bien todo lo que necesitamos y bueno pues aquí estoy este último caso que les digo del tumor pues lo planteé así al señor me dijeron todos los médicos esos tumores son malignos y hay que amputar la vejiga y dejarte una prótesis ahí y pues yo así le pedí al señor que mejor me llevara pues yo vaya todo bien feliz o que me dejara sano y bueno para gloria de él pues yo creo que quiere que esté aquí todavía aunque yo le digo pues como decía San Pablo para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia pero resultó que el tumor estaba en la superficie no sacaron ni mioterapia ni nada se requirió y bueno pues otra bendición que él me ha dado todo el mundo me pregunta que qué vi en los cuatro minutos entonces la verdad es que durante los años posteriores el señor me ha ido dando algunas imágenes que pueda yo usar para explicarlo porque la percepción en esa en ese estado es más fuerte que los ojos la percepción es infusa o sea recibes la información muy clara pero hay que transformarla a figuras para poderla explicar yo estaba un día en Ciudad Obregón dando mi testimonio y estaba el señor obispo y todos los sacerdotes y en un estadio y gritó por ahí un sonorense como ya los conocemos ¿qué viste? le dije pues vi el infierno lleno de gente mala y el el cielo lleno de gente mala y el infierno lleno de gente buena y pues claro que el señor obispo me veía con unos ojos de pánico porque le estaba pero yo quise explicarles y esa es una experiencia que yo viví que no debemos juzgar a nadie y algunos que se creen muy buenos y que creen que se pueden salvar por sus fuerzas no lo van a lograr y les decía yo después ahí mismo unas monjas que les decía miren las prostitutas se les van a adelantar en el reino de los cielos y se asombraban bueno es palabra de Dios pero una prostituta sabe su impotencia para salvarse y es el primer paso que debemos aceptar reconocer nuestra impotencia para que pueda actuar Dios entonces esa experiencia que yo viví es el no juzgar nos vamos a encontrar en el cielo a lo mejor a los mayores enemigos de nosotros pero los vamos a amar otra experiencia fuerte que recibí pues y la verdad es que es la más importante es que no podemos jamás comprender cómo nos ama Dios no tengan miedo Dios no es un agente de tránsito en una esquina esperando ver si cometen infracción eso no es cierto nos han enseñado un Dios que tememos que nos castiga yo a veces le digo y dirán que es una ofensa Dios yo no siento que él a veces hasta distraído se hace para no ver a sus niños hijitos cometer falla pero esa es una experiencia que a mí me tiene en el purgatorio porque el haber experimentado eso y tener que esperar a volver es un purgatorio pero un purgatorio de amor yo basándome en una de las encíclicas últimas del Papa Benedicto encontré una imagen que me sirvió para explicar un poco esto si tú construyes sobre roca firme ¿qué es construir sobre roca firme? la roca firme es Jesucristo pero también la roca firme es el amor de Dios y la roca firme es reconocer que no tengo yo posibilidades de salir del pecado sin el apoyo de la gracia entonces cuando tenemos eso es la roca firme y el Papa dice si tú construyes sobre esa roca te vas a presentar ante Jesús y si tu vida está hecha de oro de plata pero también de basura y de mugre el Señor te va a seguir viendo con amor y en ese momento sientes que te está purificando el candor de su mirada que ese es un purgatorio y de pronto te empieza a quemar las impurezas y volteas a verte y volteas a verlo y te ves igual después que él por gracia de él o sea que todo es amor no teman miren el Papa se atreve a decir que bueno que lo hace además tu juez es tu defensor eso es un delito aquí en la tierra un juez no puede ser defensor se le llama prevaricato pero Dios en su omnipotencia puede ser juez y defensor como me puede condenar y además Jesús pagó por mí en la cruz entonces no debemos temer eso les digo de la experiencia que tuve hay muchas cosas me tardaría mucho porque son detalles cosas cosas que no son relevantes como ver mi cuerpo ahí en el quirófano no le doy importancia eso los científicos lo quieren estudiar pero para mí el mensaje espiritual en resumen es ese el mensaje en concreto que Dios me quiso dar a mí con esto primeramente que no era por mis méritos lo que estaba pasando simplemente él sabía que tal vez yo después obedeciendo su llamado iba a dar testimonio de su poder sobre todo en una persona que pues que no tenía mucha relación con él pero el otro mensaje importante que quiero que todos lo tengan bien claro es que cuando nosotros estamos sufriendo debemos descubrir o confiar en Dios de que hay algún plan para él yo le doy gracias a mi señor de esos sufrimientos porque mi vida sería otra antes de esto yo pues ya se los dije el mensaje claro es que cuando entiendes esto sufres con menos dolor porque tu sufrimiento tiene un sentido a mí me han pasado cosas como esto del del tumor pues la verdad como yo ya aprendí a confiar en Dios en el sufrimiento tuve un problema muy grave con un familiar a mediados del año pasado y caí con un psiquiatra por mi tensión estrés falta de sueño y cuando él me revisaba y veía que que no había causas psicológicas me mandó a hacer un chequeo y en el chequeo encontraron el tumor y el tumor fue extraído entonces si yo no he tenido ese problema no se descubre esta enfermedad cuando pase el sufrimiento debemos tener la habilidad y la pedirle al Espíritu Santo que nos revele la causa Dios no castiga a nadie Dios no es un Dios que nos quiera ver sufrir pero como un padre amoroso a veces permite eso para bien de nosotros mismos y ese es mi mensaje central cuando sufran esperen en Dios que algún motivo o alguna razón tendrá para nuestro bien la única manera de conocer a Jesús no en lo exterior ni sus llagas que fueron sanadoras para nosotros sus caídas los clavos todo eso es visible pero conocer a Jesús por dentro es ponerse en el lugar de él y entonces dale gracias a Dios cuando un amigo te traiciona porque en ese momento podrás conocer lo que Jesús sintió cuando fue traicionado cuando yo sentí que Dios me había abandonado en este sufrimiento recordé a Jesús cuando dijo padre porque me has abandonado y entonces esa parte de Jesús no la podemos conocer si no pasamos por una experiencia similar para mí la redención de Jesús fue precisamente en el momento en que lo abandonó su padre lo abandonó a propósito para que asumiera nuestras culpas pero eso para mí en la pasión de Cristo me gusta por ejemplo meditar sobre su oración en el huerto y cuando puedo entender lo que él sentía bueno pues cuando estoy sometido a un sufrimiento tal que mis fuerzas se acaban entonces pienso en él y puedo llegar a entender lo que sentía como puedo llegar a entender cuando Pedro lo negó si un gran amigo me niega entonces aprovechen esos sufrimientos para reflexionar en Cristo en su interior no sólo en la parte externa de su pasión y eso es lo que pues yo quisiera que lo ejercitaran si yo hubiera estado en la pasión de Cristo hace dos mil años yo creo que yo también lo hubiera condenado porque él mismo le dijo a su padre perdónalos porque no saben lo que hacen y yo pienso que yo hubiera sido igual yo le doy gracias al señor de no haber estado ahí porque el Espíritu Santo a través de los siglos nos ha ido revelando la verdad completa y no creo que yo lo hubiera tratado bien en ese momento pues hay mucho que decir pero yo sé que el tiempo es corto y les agradezco que ustedes se dediquen a esto porque el mundo la verdad necesita más de Dios ya en mi vida después de esta pues de esta conversión la verdad es que han sucedido cosas que nada más los que no quieren no creen solo falta que ya entre aquí caminando el señor pero simplemente en la última semana en la última semana de febrero hace una semana el sábado antepasado me llamaron del faro Nuevo León que si quería darles un retiro el retiro que damos nosotros pues dura como 15 horas y era un seis señoras entonces pues decía yo cómo voy a darles y que nomás disponían de dos horas al estar leyendo las lecturas del día sentí que el señor me decía que fuera y pasó algo muy hermoso me acaban de llamar porque yo en este condensado retiro de dos horas les hablé de las prostitutas en la Biblia y les hablé de la drogadicción de otras cosas y hoy en la mañana me llamaron que en el retiro había una prostituta tomando el retiro y ahora dirige la evangelización en el faro y el otro joven dejó las drogas yo no soy nadie para haber logrado eso yo no quería ir entonces pues en la vida ya esto es lo último pero estuve con para gloria de Dios y premio mío el cardenal Suárez Rivera me llevó a ver a Juan Pablo II tuve la dicha de estar 45 minutos con él en su oficina y la verdad que esa experiencia es tan gratificadora porque les puedo decir que es verdaderamente el papa el sucesor de Pedro y quien soy yo para estar con él tanto tiempo por qué platicamos de todo y fue una experiencia muy hermosa así ha venido siendo mi vida mi padre murió él era un poco renuente o frío en la religión mi mamá muy devota siempre los tuvo acercando a la iglesia pero cuando él me vio caminar tuve una conversión muy fuerte y a los dos meses falleció con todos los sacramentos entonces pues no es nada lo que se sufre cuando empiezas a ver los frutos y luego te das cuenta que ni siquiera son méritos tuyos tanto pude haberle hablado a mi padre de Dios y él mi madre toda la vida era bueno y asistí a la iglesia pero esto fue un cambio para él muy fuerte así me ha ido sucediendo me incorporé a un equipo de evangelización y pues trabajo en eso aparte de mi trabajo normal de de profesionista y la verdad es que pues quisiera ya dedicarme de lleno a esta misión que fui llamado después de estas bendiciones que he recibido y bueno lo más importante es que cada vez que voy a ver un médico y me hacen exámenes pues ellos se convierten porque pues la verdad no saben cómo le hago para caminar no tengo los tendones de la espalda no tengo el hueso ahí camino mucho me gusta el campo he caminado 20 kilómetros en un día el señor me dejó una señal para que no me olvide no siento mis piernas yo le digo al señor que bueno pues cuando a campo no me da frío en las piernas y no siento las espinas pero este no puedo caminar en la oscuridad pero porque no tengo reflejos pero eh tengo que ver la última una de las veces hay un neurólogo aquí famoso eh eh Gilberto bueno mejor no doy el nombre eh me quiso hacer pruebas y no tengo conducción y me dice se deja usted extraer un nervio del pie para hacer una biopsia pues yo no los uso sáquelo y lo mandaron a Houston a revisar y pues el nervio está muerto y este famoso neurólogo pues no tiene explicación entonces todo eso yo estoy viendo que por por razones de la misericordia de Dios suscita estos eventos eh me han llevado aquí al DIF donde está el centro de rehabilitación de Lázaro Cárdenas y tampoco lo entienden me pusieron a ahí en una bicicleta con una terapeuta en otra y yo en esta a ver cuánto durábamos pues ella se cansó primero que yo o sea no no yo mismo sufro por mi racionalismo pero ya estoy descansando y ya no me pongo a a investigar nada sé que Dios lo hizo pues no sé por qué por los demás y pues así ha sido mi vida realmente me han los obispos a veces me invitan porque dicen pues es que yo voy a dar la teología y se me duermen entonces tú vas a intercalar los testimonios y la verdad es que el mismo Papa Juan Pablo II y y algunos cardenales y para ustedes que promueven estos medios de evangelización la evangelización fundamental o la la iniciación cristiana la deben dar los testigos no los teólogos los teólogos es hermosa la teología para crecer después de tener un encuentro con Jesús me decía un obispo de Guatemala cuando escuchó los testimonios el señor obispo tenía 82 años tenía títulos de pues teología y filosofía etcétera dice mira nada más acabo de conocer el amor de Dios el amor de Dios no hay que dejarlo solo en el cerebro más bien que baje al corazón y pues que bueno que los laicos algunos también como los organizadores de este evento están empeñados en ser testigos recuerdo yo una imagen de la segunda guerra mundial donde están filmando una lucha cuerpo a cuerpo en el campo de batalla y llega un pregonero se sube a una torre y grita que ya se firmó la paz todos tiraron las armas y se abrazaron inclusive los enemigos y así debemos ser cuando escuchamos la noticia Jesús te ha salvado Dios te ama debemos tirar las armas si no esa noticia no si no nos impacta de esa manera pues no es una buena noticia ellos no se pusieron a investigar si el que gritó ahí estaba mintiendo no estaba mintiendo traeme el papel donde se firmó o no se firmó eso es lo que a veces le decimos a Dios compruébamelo ellos no ellos escucharon la noticia y tiraron las armas cuando nosotros escuchamos la noticia de esta bondad tan grande de Dios debemos tirar las armas y amarnos como él nos ama bueno este mi nombre mi origen mis antepasados mis padres nacieron en Líbano son libaneses murió mi padre mi madre vive 87 años 16 bisnietos y unos bisnietos ya noviando emigraron a México aquí nacimos los hijos ellos en Líbano la iglesia es la iglesia maronita de Líbano el patriarca de Líbano es cardenal en Roma es una iglesia oriental católica así fuimos educados con mucha ortodoxia mi nombre completo tiene una traducción en el primer apellido como le hacen los emigrantes José Flores Ságer es de mi padre y Diab de mi madre Ságer en español es Azar pero lo más parecido era Flores y pues así lo pusieron yo estudié en una escuela Gidal mis padres emigraron a un pueblo pequeño y ahí estuvieron de comerciantes y posteriormente me interné en un colegio católico lazayista con sus estilos de aquellos años un poco difíciles de conocer al Dios amado no los critico pero así era el método después esto fue en Torreón Coahuila pasé a Monterrey a estudiar en el tecnológico de Monterrey donde saqué una licenciatura de contaduría pública y algunos posgrados trabajé maestro 15 años ahí y actualmente tengo mi despacho de consultoría principalmente damos servicios de investigaciones de delitos financieros donde he conocido lo que dice San Pablo en la carta a Tito la raíz de todos los males es el afán por el dinero el afán no el dinero y bueno ahí he hecho yo estadísticas en la propia procuraduría el 75% de los delitos son por el dinero el señor ha hecho milagros también en ese lugar estábamos investigando un caso y faltaba un atestigo que era una indígena de San Luis Potosí difícil de conseguir y les pedí a los investigadores que le pidiéramos a Dios que nos ayudara y ellos se burlaron les dije pues yo le voy a pedir en la noche y al día siguiente un escribiente que estaba ahí un muchachito pasante de leyes que llegó por primera vez y dice yo la conozco vive en frente de mi casa y pues se sorprendieron ¿cómo le haces? eres adivino no, no cállense adivino no el señor cuando son cosas buenas no las cumple y se formó una comunidad dentro de la procuraduría de justicia se evangelizaron como unos 100 elementos de la procuraduría que todavía algunos andan evangelizando el obispo estaba muy contento porque es muy difícil llegar a esos lugares y por eso Dios a los laicos nos da esa misión entonces pues ese es mi trabajo actualmente a eso me dedico tengo tres hijos varones tengo ya cinco nietos todos han sido hombres y han helado mucho una mujer y ya me nació una nieta y dicen que se parece a mí así decimos los abuelos pero bueno en la biblia dice que los nietos son la corona de los abuelos estoy feliz y esperando que el señor sin desear la muerte porque eso no es del señor pero así deseando regresar con él lo más pronto que él decida gracias no es ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!